Hola a todos, soy TomPJC y esto es Los Sims 4 Y dije que en el próximo capítulo ya nos veríamos un poco más adelante Pero he decidido que os iba a enseñar la sala de gimnasio y demás Así que bueno, esta tía que va a hacer ejercicio, sí, sí, sí Pero nosotros lo que queremos es hacer ejercicio de musculación Por lo cual, esto estaría fenomenal Este sería prácticamente el mismo, ¿no? O sea, tampoco hay mucho cambio, la verdad Sería el mismo, por ahí vemos más Es que estamos en musculación O sea, está bastante guay el gimnasio, madre mía Además aquí con cristalera Que la verdad, los espejos están bastante bien, ¿eh? O sea, cumplen perfectamente O sea, es increíble Así que bueno, ahí estoy yo Ah, mira, ahí trabajando muslos Que no lo realiza adecuadamente Pero bueno Pero más o menos, ¿no? Esto, ¿cuánto está moviendo? Pero hija mía, quítale un poco de peso Si acaso A ver, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, chaval, está... No, 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 nosotros no queremos hablar con Iria Vete, mujer Sí, sí, vas a vomitar en si no nuestra Pero es que aprestas, chavala Mujer, vete Mira, mira, mira Señor, un poquito más Que necesitamos coger más muscular, ¿no? Ay, qué delgadita está En fin Supuestamente cuando acerca Lo que viene, pues, los brazos estos Se deberían notar bastante mal Igual que aquí Mira, mira, mira los brazos Si es que parece que se va a golpear Progresita, así que no puede Se va a cagar aquí mismo Vale, vale Más o menos puede Pero no sé muy bien con qué peso estoy Bueno, bueno, mira, mira, mira Dos kilitos o cuánto O a lo mejor son cinco y cinco Que son diez kilos Lo cual está bastante bien, ¿no? Diez kilos está bastante bien Sí, yo creo que diez kilos está muy bien para una chica Porque prácticamente está bien para mí Pues, vete Al menos para un brazo sí está bien para mí En plan, en plan hombro Porque la verdad es que los hombros cuestan tela Pero bueno Vemos que lo que había que hacer ¿Esto qué es? Higiene Nosotros vamos a... Bueno, bueno, bueno Ahora apestamos nosotros Pero ¿Qué se le va a hacer? ¿Podemos ducharnos por aquí o algo? Aquí creo que había Alguna salita Estos son duchas, ¿no? Perfecto Ducha energizante Sí, 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 energizante Claro que sí Guay, guay, guay Venga, pim, pam Pim, pam Duchita por allá Y duchita por acá Perfecto Ahí ¿Vale? Una vez que estamos así Vale El trabajo Dentro de 6 horas Y hacer gimnasia en la máquina de pesa Durante 4 horas Lo cual de momento se va a cumplir Porque además la habilidad de ejercicio físico También se va a aumentar O al menos eso Pero sí Yo creo que va a dar tiempo Esta azulita O mejor Esta naranjita Hacer ejercicio al límite Sí, señor Ahora que estamos vigorizadas Vamos a acercarnos por aquí Y vamos a ponerlo en plan guay En plan guay Vamos a ver Vale, vale, vale Vale, vale Y fijaos 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 La toma es que os voy a pillar La verdad Bastante guay A ver cómo era Así Fijaos Fijaos Nos vemos desde el espejo Y nos vemos también desde De este O sea Desde normal y corriente O sea Nos vemos por la derecha Y nos vemos por la izquierda Vemos cómo va subiendo Esos 3 kilos Ojo Que ahí ha aumentado Y la verdad es que Lo de la vigorización Se está notando, ¿no? Porque está haciendo ahí Un ejercicio bastante explosivo Lo cual Se puede lesionar Pero bueno Esperemos que no Esperemos que lo haga Con suavidad Y con cuidado Madre mía Qué mal lo hace Madre mía Qué mal lo hace Bueno, no El támpalo está haciendo tan mal ¿No? Aunque curva mucho la espalda Recordad chavales Que si queréis hacer ejercicio Ups No curvéis mucho la espalda La espalda tiene que ser Como un maldito palo No debe estar curvada Aunque yo acudio bastante No haciendo ejercicio Pero sí diario Porque tengo Bueno No sé Porque estoy más cómodo En verdad Pero bueno Eso me perjudica Así que nada A ver cuánto llevamos ya Vamos a ver cómo vamos Y ejercicio Perfecto Y aquí llevamos Cuatro horas También Pues ya nos podemos Largar de aquí Perfecto Perfecto Está bien por hoy Mira Otra vez No está hablando La mujer esa Déjame esta máquina Mira No está animando Vale El trabajo ¿A qué hora? Está entre cuatro horas Perfecto Y aquí Conseguiremos otro ascenso Después del anterior Madre mía Estamos con mucho ascenso De seguido Bien Higiene Habría que bañarse un poquito Lo cual Si nos bañamos En esta ducha Tampoco está mal ¿No? Ducha Una ducha rápida ¿Por qué no? Ahora que estamos vigorizadas Una ducha de estas rápidas Así Fum 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 Supongo Eh, eh ¿Qué está pasando? Vale, vale Digo, ostras Que no se mete Y está ahí Pixelada Y eso no me parece Muy bien Que digamos Así que nada Vamos a darle Perfecto Ya está Bueno, venga Vamos a dejarla terminar Y a cagar ahora Podríamos cagar Pero esta cisterna Tampoco es que sea muy buena Así que Vamos a irnos aquí Un poquito A A Sege Hacer ejercicio Bueno, bueno Está esta Que no vea Vamos a estirar un poco Eso sí Vamos a ver Cómo estira Vamos a darle Para Para delante Vamos a darle A una velocidad Ultra Vale, ahí está Y Mira ahí Ahí sin miedo En medio de la carretera ¿Qué pasa? Si viene un coche Hombre ¿Para qué? Para que voy a estirar yo En la acera Eso es para marica Hombre Estiro yo aquí Aquí Estupendo Si viene un coche Pues me lo como con patata Y así engordo un poco ¿No? Hablando de engordar Y esta chica ¿Qué tal está? Presentación amistosa Claro que sí Y Oye, oye Tú eres también un poco mona A ver ¿Por qué se mueve esto? ¿Vale? Guau, chaval Hamburguesas ahí Hamburguesas Ah, mira Por lo menos son hamburguesas vegetales A ver, a ver ¿Por qué se mueve para atrás? No, o sea Para adelante No lo entiendo Hola, ¿qué tal? ¿Me das un poco de hamburguesa? A ver, ¿por qué esto? Vale Y vamos a Servirse una ración Así Por la cara Hola, ¿qué tal? Me pillo una hamburguesa Que tengo hambre Con esto se va a engordar Aunque es vegetal Bueno, y nota este ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Bob? Hola, soy Bob Bob Esponja Vale, pues nada Vamos a intentar A ver si hacemos Amigos también aquí ¿Y por qué me va mal esto, tío? Si me va esto Para adelante solo Presentación jovial Claro que sí, hombre Se ha pillado el nota también Alguna hamburguesilla Pero bueno Dentro de dos horas Así que cuidado Cuidado Porque Tenemos que Vale Interacción, diversión Debemos divertirnos Así que Vale Nos vamos a largar ya a casa Porque necesitamos divertirnos Y Higiene está bastante bien Pero bueno Desplazarse Vale, ya lo hemos conocido Venga, así que fuera Y Venga, tío Ya le he dado aquí Venga, fuera Madre mía Estoy sudando En una hora Empieza el trabajo ¿Eh? Señores En una hora Mira Le di a desplazarse Y me fui aquí Queda el gimnasio Hay más sitios Como por ejemplo Pues un bar Lo que viene siendo Un museo Y lo que viene siendo Un pub ¿No? Un pub ¿Cómo se llama? Una discoteca Vamos Luego hay algunos Sitios que podrían ser de interés Tenemos un parque ¿No? Pero bueno De momento vamos a irnos a casita Tranquilita Y vamos a darle una duchita Bueno, una duchita no Porque no Pero vamos a jugar con el iPad ¿No? En la tablet o lo que sea ¿No? Así que bueno Vamos a ver Vamos a utilizar la tableta Mientras esto carga Vamos a esperar un poquito Y Venga Hombrecito Venga Venga Por favor Nada Si voy a Al final Me voy a plantearlo De hacer algunos cortes aquí Porque Me pone los nervios La verdad Al final Va haciendo lo que estoy diciendo ahora ¿Qué es esto? Está tontería Pero Pero bueno Venga Dale Chaval Ahí está Madriguera de las piedras Madre mía Hombre Piedras hay ¿No? Piedras hay Así que el nombre Tampoco está mal Esto está así ¿Qué pasa? Han cortado Ostras chaval Las facturas Las facturas Colegui A ver ¿Qué vas a hacer? Estirar No Ya no quiero estirar Eh Facturas Facturas Pagar facturas Claro que sí Vale Pagamos facturas Y directamente Que son la una Son la una Chaval En 36 minutos Madre mía Tenemos que divertirnos Jugar a un juego Vale Rápido Rápido Vale Vale Ahí está Nos estamos divirtiendo un poquito Y ya está Vale Y ahora Y ahora Aquí Jugar Pensar Jugada Que con esto También nos divertiremos Más lentamente Creo Pero también nos divertimos A ver ¿Quieres Dejar ya la mierda Esta de la tablet? Nada tío Que no No para Ahora Vale ¿Qué hora es? 52 Nos da tiempo Nos da tiempo A pensar un poco Estamos vigorizadas Cosa que no está muy interesante Tenemos que ir a trabajar Así que cuidadito Porque Venga Ya viene el pesado Este viene siempre a la misma hora Humor Centrada Vale Pues necesitamos estar centradas La verdad Vale Perfecto Ya estamos centradas Y para casa Bueno Para trabajar ¿Por qué me pone esa maldita ropa? Tío Si yo esa ropa no la tengo Ni la puse nunca ¿Y este qué hace ahí? Ese tío es un peñazo Vale Pues De momento Vámonos Vamos a trabajar duro Hum Como Hemos hecho anteriormente Y Ya habrá tiempo Cuando no Consigamos Consigamos Todos los retos Del trabajo Pues De hablar con los compañeros Y demás ¿No? De momento Aquí nos vamos a intentar Garantizar Lo que viene siendo El Lo que viene siendo Pues El ascenso ¿No? Así que Nada Venga Dale Dale Rápido Aquí dice Que ahora que estamos centradas Deberíamos leer Leer algo ¿No? Algo así Bueno Da igual Tensa ¿Por qué? Ah Necesitamos divertir No Pero Nos estaremos Divertiendo en el trabajo ¿No? Supongo ¿Qué pasa? Porque yo me divierto Trabajando La verdad 1700 Bueno 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 Espérate Ascenso a especialista En órbitas bajas Madre mía A Rosalán ha ascendido A especialista En órbitas bajas Muy bien Ahora ganará 27 dólares más Por hora Ojo Al dato Que es bastante A la hora Sumando un total Nada más Y nada menos Que de 105 dólares Por hora También ha recibido La siguiente bonificación Más Mil O sea Mil 130 Y espectáculos De luces portátil Galaxia Guay Su próximo turno Es el viernes A las 8 Y me parece que estamos A miércoles O jueves No Jueves ahora Me parece Espérate Que se miraba Así Dentro de dos días Perfecto Esto nos da Para relacionarnos Un poquito Y también Para ganar Dos partidas De ajedrez Lo cual Invitaremos Aquí a un amigo Y alcanzar El nivel El nivel 3 De habilidad De ejercicio Físico Lo cual Si lo hacemos Aquí Por ejemplo Ahora vamos A descansar Que está Bastante bien Vale Vamos a descansar Son las 10 Buena hora Y luego de esto Esto debería Apagarse Ahí está Y luego de esto Pues Creo que Que vamos A divertirnos Aquí un poco ¿No? Jugar un juego Jugar a refugio Versión Venga Pues a refugio Eso es nuevo Vale Jugamos a refugio Un poquitín Hasta que la barra Se vaya a verde Más o menos Ahí Perfecto Ahora Quitamos esto Y hacemos un poco De ejercicio Cambiar atuendo No No podemos hacer Hacer ejercicio O algo Ir aquí A ver Y a ver Aquí si podemos Irse a casa Cambiar atuendo Bueno Puedes hacer Footing Por la noche Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Higiene Vemos que va Cayendo Rotundamente Y el hambre Bueno También nos entrará Hambre Ya sabéis Que al hacer Deporte Pues nos entra Hambre Claro que sí Vamos a seguir Haciendo footing Vamos a ver La habilidad Como está De ejercicio Físico Vemos que Está un poco Tampoco Está muy Así Y la verdad Es que Que va lentamente Así que No sé Ahora que es tarde Creo que deberíamos Vale Está aquí la chiquilla Vamos a hacer así Vamos a desplazarnos Pero esta vez Vamos a desplazarnos A lo que viene siendo El gimnasio Para Pues mejorar Nuestra actividad Física Que es verdad Que en eso no he caído Que bueno Para ser astronauta Necesitamos Una Un físico Bastante importante Igual como el que quiere ser Piloto de avión De cazas O cosas así Necesita Tener un físico Bastante fuerte ¿No? Además Si no posees Algunas características Especiales ¿No? Pues no podrás hacerlo Ya que si llegas A la gravedad Típica cero Y te mareas O lo que sea Pues No puedes Con la profesión Y luego de A lo mejor Varios años De Entrenamiento Hacia esta profesión Pues luego te das cuenta De que en verdad Pues no puedes Realizarla ¿No? Así que nada Ejercicio al límite Vamos a darle así En plan rápido No hay nadie Como es lógico Nosotros somos aquí Los frikis del deporte Podríamos correr un poco Después correremos un poco Que nos gusta corrernos Digo Bueno Correr Quiero decir Necesidades comer Vale Higiene Vemos que decaen Y habilidades Perfecto Vale Más o menos Más o menos Vale Pues una ducha Vamos a dar Una ducha energizante Así a priori Ya que además Estamos moliendo Ya un poquito Y vamos a dejar La máquina Apestando Y Venga Dale 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 Ejercicio Va por más de la mitad Perfecto Mira Aquí hay un nota Y todo O sea Bueno Ahora le haremos compañía Y pegaremos un poco Al saco Y hacer ejercicio Al límite Perfecto Está contenta Pim pam pum Perfecto Vigorizada Vamos a correr un poquito Venga A correr A corrernos En la cinta Venga El nota ahí Haciendo flexiones No sé qué Fijaos las moquetas Me encanta Hacer ejercicio Estirar Hacer flexiones Hacer abdominales Que son muchos abdominales Nosotros Mira 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 Bueno 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 Muy vigorizada Chavales Mira Mira Madre mía Qué concentración Los 100 metros Liso La verdad es que Está con una cara En plan Le está dando ahí A tope Cada vez más rápido Se va a caer Fijaos 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 Está a tope Mira Mira Ya baja Vale 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 Menos mal Antes se habrá confundido De botón Y le habrá dado Demasiado rápido No supongo Así que Bueno Bueno Esta sí que necesita correr En fin Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Le he dado a dejar eso El ejercicio físico Ya está a punto de terminar A ver Le he dado a eso Perfecto Hacer abdominales Vamos a hacer Unos abdominales Aquí Venga Venga Vámonos Bueno 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 Es que hace los abdominales Perfectos ¿No? En plan Oblícuos Sí señor Madre mía Esto quiere pasar Porque se joda Vale Vale Pues la verdad es que Está muy Pero que muy bien Vale Podemos Ahora vamos a desarrollar Un poco nuestra práctica De puñetazo al límite Como dice aquí A ver A ver A ver Vamos a ver No me hace otro Un poquito Ahí con la música Está en plan Rocky Venga Pum Vamos tío Dale duro Vamos ¿Qué pasa? Hola chaval No vean eh Bueno Está cansada ya un poco Necesita comer Pero De aquí No se mueve Hasta que llegue Al nivel 3 ¿Lo tienes claro? Como no llegues Al nivel 3 No come Perfecto Al nivel 3 Pues ya come A comer Aquí hay comida ¿No? Aquí No sé Este tiene comidita Por aquí Pero bueno No va a comer Todavía ¿No? Que guarro En fin De todas formas El de Greles Este Lo conocemos No Este no lo conocemos Manuel Sánchez Que va Que va Fijaos Los cristales La verdad Es que me encanta Mira mira Estás tirando Y todo Muy bien Muy bien Que si de cuello Los tobillos También lo has hecho Mira ahora Que va a hacer Ve la tele Ver canal de acción Venga Así A tu casa Pero a tu casa Eso si es verdad Que podemos Ostras chaval Habéis visto El pincón Que guapo O sea Que podemos Ver Que guapada Esto no lo sabía yo Podemos ver Por ejemplo Lo que viene siendo Pues la tele Mientras corremos Y estamos haciendo ejercicio Lo cual estamos Pues Optimizando la verdad Pero muchísimo Nuestro tiempo No Así que bueno Vamos a desplazarnos Finalmente son las 7 de la mañana Todavía no hay mucha gente En la calle Supongo Pero vamos a desplazarnos Hacia nuestra casa Al Kelly Y Tras esto Pues Que podemos hacer Seguramente Descansaremos Hasta una hora Más o menos Normal Y luego de ello Pues Hablaremos con gente Y demás Para Seguir teniendo amistades Y veremos Que pasa Si nos liamos Con varios La pregunta Que yo tengo Ahora mismo Es que si nos podemos Liar con una chica La verdad No lo sé No sé si podemos Ser lesbianas La verdad No sé si eso Lo contemplará el juego No Pero la verdad Sería interesante Además tampoco he buscado Nada de información Ni he escuchado nada Por lo cual Estoy Totalmente Sin saberlo O sea No sabría Ir aquí Perfecto Va a comer Bueno no Espérate Primero que coma Tienes toda razón Del mundo Vamos a abrir Y vamos a ver La comida que hay aquí Vale Le damos aquí Y vemos En mal Está dentro De 5 días Y esto Que está excelente Lo cual De momento Vamos a quitarnos Esto Porque Las raciones Se acabarán Creo ¿No? O sea Aquí no hay Ninguna ración Y aquí Hay Ninguna ración Tampoco O sea Que nos queda Uno de cada No entiendo Tensa ¿Por qué? Por basura ¿Por basura? ¿Por qué? No entender Yo ¿Vaciar basura? No hay basura Tío No entender No entender Tensa por basura Tío Pero si no hay basura Aquí ¿No? ¿Vosotros veis Algún plato O algo? Ni idea En fin Lo que yo digo Loca perdida Que está En fin La verdad es que También está Muy muy buena Así con esta ropa En esta Con todas las ropas Que le he puesto Sobre todo Con la de trabajo Lo malo Que no se la pone No sé muy bien ¿Por qué? Voy a tener que Bueno Tenemos tres Ojo Que tenemos Tres mil de dinero Que podemos comprarnos Un ordenador Y todo Bueno Eso lo pensaré yo Ya para el próximo capítulo De momento Llevamos veinte minutos A lo mejor Lo dejo aquí Veinte minutitos Creo que están bastante bien Pero Pero No hombre Veinte minutos es poco Para lo que quiero hacer No va a tardar Veinte minutos Va a ser más o menos Media hora A ver si conseguimos Que sea media hora Claro Aunque después va pasando A cuarenta minutos Pero bueno Está tensa Vamos a Darnos un baño Con burbujas Claro que sí Y así También nos divertimos Creo Fijaos Vemos la diversión Que aumenta Está muy bien Comodidad Creo que es el mejor De todos Así que lo voy a pillar Claro que sí De momento El que mejor Está Sería Este 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 Me gusta Así que nada Vamos a pillarlo Aquí Venga Hasta luego Ese dinerito Y nos quedamos Con 1300 Que no sé Si ahora podemos Con un ordenador O no Pero Seguramente ¿Qué ha pasado aquí? Ah vale Vale Que estamos en el modo Construir Vaya susto Digo Que no va Vale Pues nada Necesitamos cagar después Así que nada Cagamos Cagaremos Incluso podríamos Mejorarlo luego ¿Por qué no? Vamos a mejorarlo Aunque Cadena superior Reduce la frecuencia Con la que se atasca Un retrete Rosa Tendrá que emplear Piezas para mejora Como un 2 La pregunta es Esa mejora La podemos realizar aquí ¿No? Porque ya lo hemos mejorado Jugar en los chorros Espérate Espérate Jugar en los chorros Jugar en los chorros Esto también deberíamos No mejorarlo Pero si comprarlo A ver Esto cuesta ¿Dónde está? 96 O sea Que costará más En realidad Pero bueno A ver Costará 120 Vale Hemos perdido En 24 ¿No? Así que Guau chaval Este lavabo Buró Está bastante Potente ¿No? Higiene 5 Fiabilidad 5 Higiene 5 Fiabilidad 8 Este ya mucho mejor Y Higiene 6 Y fiabilidad Y fiabilidad 8 Luego está este Que porque ya Vale Esto ya serán Los de cocina Así que Vamos a pillar Este Pim pan Esto suprimir Y esto No le hemos puesto Color Pero tranquilos ¿Por qué? Bueno De todas formas Ese color Está muy bonito Y me gusta Pero vamos a ver Si tenemos otro ¿No? A ver Se hacía así No No Así no A ver Era así Diseñar Ahora sí Y podemos cambiarle El color Y además lo estamos viendo Mira este Por ejemplo No sé Que este es bonito A ver Este así Sin más Es bonito Este También es bonito Pero bueno Este también Es que es muy bonito Es que es elegante La verdad Así que No sé cuál pillarme Puede que sea este O porque sí Ese es demasiado oscuro Este por lo menos Un poco más vivo Pero aún así Tampoco me convence Del todo No Pero bueno Este Vamos a dejarlo así Creo que así Es que no me convence Es que no me convence Señores Vamos a ver así Para que pegue un poco más En la X Tampoco me convence Del todo Así No Este sí que me convence Mal Lo ve Este ya sí Vale Pues perfecto Y ya que Ya de paso Podemos aprovechar Para Eliminar Lo que viene siendo Este Eh 64 Vemos que tenía Poca fiabilidad Pero bueno Y compramos Lo que viene siendo El mejor de todo Que sería este Pero claro Este como que no Higiene 4 Fiabilidad 5 Higiene 4 Fiabilidad 5 Obviamente son los mismos Por lo tanto Este que es más barato Y además me gusta más Este también es más barato Y es igual de bonito Más o menos Y este ya es peor Vale pues entre estos dos Y este que pasa Higiene 5 Fiabilidad 3 Decoración inspiradora 2 Y para qué Para nada Pues entonces A ver Aquí por ejemplo Podríamos utilizar Este toque Así Este A ver este Ah Tampoco está feo Así no Así en plan Bronce Porque esto es un bronce Dorado O algo así no No sé yo No bronce No dice dorado Supongo Vale 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 Va Así que se mezcle No Y así plateado Así plateado O así Ah vamos a dejarlo plateado Me gusta más Bien Así que bueno Creo que ahora Sí que estaría todo bien Aquí deberíamos pintar Un poco Esto que es Lo que es Vale Aquí se puede hacer algo A ver si Si hago así Vale Perfecto 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 Tenemos Altavoces Fiabilidad 3 Diversión Y fiabilidad 3 Y este la verdad Es que me ha salido un poco Porquería Pero bueno Fiabilidad 8 Diversión 2 Eh Bueno Fiabilidad Esto que es La mola tío Fiabilidad 8 Es que esto ya cuesta bastante Y tampoco es que sean Muy interesantes La verdad Así que nos vamos a quedar con esto La tabla está estupenda El silloncito Se podría mejorar Al igual que el ajedrez Pero sería innecesario De momento Bueno El sillon El Lo que viene siendo el sofá A lo mejor Si sería interesante Pero de momento Lo vamos a dejar así Tal cual Y ya veremos En el próximo capítulo Lo que Las mejoras que hacemos ¿No? Así que le damos F1 Y ya está También he aprendido Esos controles Esos controles Fabulosamente rica ¿Eso qué es? A ver Ah bueno Pues no sé Lo que Lo que nos decía Pero bueno En fin Hace 10 minutos Perfecto Y dentro de 23 horas Vale Vemos que tenemos Tres días De trabajo Únicamente Lo cual está Bastante bien No sé Si deberíamos Quedarnos En ese plan Porque tendríamos Muchísimo tiempo libre ¿No? La verdad Es que Cuatro días Sin trabajar A la semana Trabajando Hombre Estamos trabajando De 8 a 5 De 8 a 5 Pero bueno Relativamente Tampoco es que sea Algo increíble ¿No? Así que bueno Podemos mejorar esto Pero primero Lo vamos a usar Y luego Podríamos mejorar A ver Podríamos mejorar Esto Que Grifos fuertes Vale ¿Por qué no? Pues Pero antes Vamos a mejorar Si acaso Lo que viene siendo El inodoro O el váter Tratar De tranquilizarse De poner cara De tontaína Vale Pues Creo que de momento Está bastante bien Vamos a mejorar esto Supongo esto También se podrá mejorar Correcto ¿Y qué pasa Si se mejora? Grifos fuertes Vale Y esto era Mejorar Añadir cadena Vale Esto lo vamos a quitar Y vamos a Ahí está Mejorarlo Perfecto Nuevo nivel Destreza manual Guay 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 Del para Guay Después Grifos fuertes Venga Dale ¿Esto se puede mejorar? No No Vale Pues Únicamente Se pueden mejorar Los grifos Lo que va Por cañerías No Supongo Mira quien viene ahí Nina caliente No Correcto Pues más caliente Me voy a poner yo A ver Incordiar picaramente Lanzar mirada Vamos a incordiar Bueno Pero antes Deberíamos Invitarla a entrar ¿No? Invitarla Invitar a entrar Invitarla Está mal dicho Creo Sí Claro que está mal dicho Invitarla Hombre Por favor Invitarle En todo caso ¿No? Invitar a entrar Incordiar Picaramente Vale Vamos a ver Si arreglamos Eso Ya Venga Corre 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 Antes de que se nos vaya La chiquilla Ahí está Y Abrimos puerta Perfecto Hombre ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida A mi dulce hogar Con puerta naranja Que no pega nada Con la pared Pero así soy yo Fijaos Qué bonita la entrada Chaval No, si es que es bonita Ahora en serio Fijaos Mira cuántas paredes ¿Se ha enfadado? Sí Parece que se ha enfadado No, no, no No vamos a lanzar Mirada Pirada Que estamos un poco locas Pero no No lo vamos a hacer Así que vamos a seguir con Con nuestra amiga O vamos a tratarla bien Y creo Oh, sí señor Esta Puede ser un poco tontilla Y no se ve muy bien Lo que viene siendo el ajedrez Así que Bueno, vamos a Amistosa Dar abrazo Dar abrazo Vale Y una vez hecho esto Vamos a A jugar en grupo Jugar con Nina ¿No? Nina Aquí está Ahí está Ahí está Y supongo que ganaremos Las dos partidas de ajedrez ¿No? Yo creo que sí ¿No? Yo creo que con hacer eso Directamente Pues Se podría hacer ¿No? Jugar con Nina A ver si lo pilla ahora ¿Lo pilla o no lo pilla? ¿Lo pilla o no lo pilla? ¿Lo pilla? Nada Que no lo pilla Me cago en pañil Tío ¿Incómoda? ¿Por qué? Por el sueño Me cago en 10 Nada Que me voy a la cama Así soy yo Venga Hasta luego A dormir A dormir Uy Que creía que se iba Bueno Se iba por el Venga Y ahora viene el otro Claro que sí Claro que sí Invitar a entrar A lo mejor Sí que quiero jugar Al ajedrez Y sigo cansado Un poquito Pero bueno Vamos a dormir Acto seguido Venga Yo ya te Te he dejado entrar En casa Sírvete lo que quiera Como siempre Ahora Pues no sé Lo que va a hacer Vale Nosotros ya hemos dormido Un poquitito Aunque necesitamos dormir Bastante más Nada Se ponen a jugar Al ajedrez Vale Esta se va Se sienta Bueno Hombre ¿Quién eres tú? Gavin Richard Invitar a entrar Aquí tenemos Más lío todavía Más lío todavía ¿Usted quién es? ¿Este es el negro? ¿Este era el negro? ¿No? Sí, sí, sí Este era el negro Chaval Este tiene una cara intelectual Madre mía Que tiene una cara de cariño A ver Cotillear Habla de intereses Cotillear Y luego Contar el secreto No No, no me interesa Tampoco me interesa Tampoco me interesa Tampoco me interesa Más acciones Mi esposa Conocer mejor Esto es lo que me interesa Vale Debería ir Ya bueno Para cagar Venga A ver Supuestamente Debería Saber un poco Más de él Pero bueno Jugar en grupo ¿Con quién? Con el hombre este A ver si le ganamos Al ajedrez Que no lo sé La verdad Por ahí pasaba un chaval Un poco apenado Pobrecillo Por ahí Bueno ¿Qué se le va a hacer? En fin Yo creo que lo voy a dejar Aquí con estos dos tíos Aquí en mi habitación ¿Qué es lo que pasará? Pues se sabrá Continuará No se va a saber A continuación Pero se continuará Así que bueno Ya os contaré Lo que va a haber De momento La parte de ajedrez Pues está siendo Normal y corriente Así que Tampoco es más Y bueno Voy a intentar Ganar la parte de ajedrez Voy a intentar Avanzar en el trabajo Y creo que ya está Aunque tampoco Me atrevo mucho A avanzar en el trabajo Ya que ahora mismo Tenemos tres días de trabajo Únicamente Y cuatro días Perdón De descanso La verdad Está bastante bien Así que nada Me despido aquí Con estos notas Este siempre aquí Porque sí No veas Este es el que más nos visita Este está Te la he interesado En fin Espero que os haya gustado Como siempre Os pego aquí Notas estos Y nada Hasta más ver Adiós Sí, sí, sí Me interesa Peón El peón Y se te lo voy a comer Porque es negro Por eso está jugando Con negras No Zarko 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 Zarko